¿Qué significa esto de jugar como local? No sé, pero salimos a dar lo mejor, como siempre. Este es un circuito remozado, lo notaste complicado, diferente, estuvo lindo. Estaba buenísimo, muy roto estaba, mucho zanjón, había que ir mucho con la cabeza. Muy cansado, terminás en una competencia de este estilo. Sí, he hecho demasiado. ¿Cómo te está yendo en el campeonato? No, en el campeonato más o menos, porque la primera fecha en la corrida estaba quebrado. Y la segunda, como era la primera en esta categoría, no logré llegar al podio, pero bueno. Y esta es la tercera, así que vamos a ver qué pasa. ¿Cómo te ves acá a 10 años dentro de las motos? A 10 años y no sé, en Master B, con los muertos. ¿A quién quieres mandar el saludo? Agradecerle a la Subsecretaría de Deportes de Esquel y a Canal 4, que son los que me ayudan, y a mis viejos que me bancan siempre. Bueno, Valentín, ¿qué tal este circuito? Muy bueno, barro bastante, por el tema de la nieve arriba, pero nada, buenísimo, con poco de pozo nomás, pero nada distinto a los otros circuitos. ¿Lo disfrutaste mucho? Sí, bastante, estuvo buena la carrera, estima bastante. Tuvo un rato de parejo con otro, así que estuvo bueno. ¿Cuánto tiene de mecánica y cuánto tiene de mental y de físico una competencia de este estilo? Todo, el físico lo es todo, y entrenamiento también. O sea, puede tener físico, pero si no entrenás no sirve nada, y la mecánica siempre tiene que estar bien. ¿Qué tipo de entrenamiento hacés para estar arriba de la moto? Gimnasio y intento salir los días que pueda, en la semana y los fines de semana siempre. ¿Podemos decir que la moto es parte de tu cuerpo? Bastante, corro hace 3 años y es lo único que hago prácticamente, lo que más me gusta. ¿Cómo te ves acá a 10 años? Bueno, intentaré correr el argentino nomás, a ver cómo va y lo que sale nomás. Bueno, la verdad que este campeonato me sirve para entrenar para el campeonato APE, que es el que estoy corriendo. Y bueno, me sirve para entrenar, así que ahora 9 y 10 tengo fecha en Chosmalal, así que a ir allá. ¿Qué diferencia hay entre el campeonato del APE con este del Enduro Cordillerano? Bueno, el campeonato APE es un campeonato un poco más grande, con por ahí más nivel de piloto, que también está bueno porque te podés ir puliendo. Y bueno, acá también el Cordillerano a mí también me gusta porque sirve para entrenar, igual también hay nivel de piloto. Pero bueno, así que es así. ¿Qué tal el circuito, remozado circuito acá del Cañadón? La verdad que es un circuito con muchos obstáculos, saltos, nieve, barro, de todo un poco, así que lindo. ¿Cómo llegaste a este deporte y no a otro? Bueno, llegué a este deporte por mi papá de chiquito, a los 8 años empecé con una CR85 y bueno, me gustó, así que me quedé con eso. ¿Cómo te ves de acá a 10 años? ¿Cuántos años tenés? 15, 25, 30, ¿dónde estás? Y andando en moto, así que bueno, ojalá, sí, me encanta la moto, así que vamos a ir andando.